No hay duda de que la cascada es la imagen más icónica de Orbaneja del Castillo. La cascada que brota de la Cueva del Agua a más de 20 metros de altura, en la base del circo rocoso, divide el pueblo en dos mitades, la villa y la puebla. El origen de esta agua es un acuífero que se encuentra en el páramo de Bricia, y su caudal varía dependiendo de la estación y de las lluvias, pero siempre tiene agua. La cascada pasa por unas pozas naturales formadas por toba calcárea, donde el agua adquiere un color azul turquesa debido a los musgos y líquenes. Las casas se distribuyen en torno a la plaza, atravesada por un arroyo. Existieron varios molinos que utilizaban la fuerza del agua, ahora podemos observar lo que queda de uno de ellos junto a una presa. El curso del río continúa hasta alimentar al gran río Edro. Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros.